Estas son los llamados bosques y carboníferos que se caracterizan por arte de una gran diversidad de los... El ecosistema terrestre es un archivo de distintos hábitats terrestres alrededor de la Tierra en el que no se derivan. Los existantes vienen al suelo y es un pueblo. Los animales que son acuáticos. Como los serfines que son acuáticos. Las ranas, ballenas y otros animales que son... ¿Pero solamente los animales lo constituyen? Chico, no. No, chico. No. Si dijeron todos los seres vivos, ¿cuáles otros podrían ser? Las plantas. Los humanos. Árboles. Muy bien ese niño, los humanos. Los humanos. ¿Actor? Algo.